Un héroe recibido por todo lo alto. Así fue, a grandes rasgos, la visita del exjugador del Atlético de Madrid, Alfredo Santa Elena, a la Peña Atlética 17-05 de Ceuta. Es un orgullo poder venir a la Peña Atlética, yo como Atlético, y compartir este momento con esta gente. Es la primera vez que la agrupación, fundada en 2015, recibe a un futbolista. El debut ha sido por todo lo alto, con un histórico al que agasajaron. El jugador, conocido por actuaciones tan decisivas para la historia del club, como el gol que le marcó al Real Club Deportivo Mallorca en la final de Copa del Rey del año 1991, recordó numerosas anécdotas con los fans. Reconoció, además, no haber estado nunca en Ceuta y deseó poder volver en el futuro. Es la primera vez, he estado en Melilla, con mi cuerpo técnico, que la primera vez que venía a Ceuta ha sido en este viaje, y bueno, espero que no sea la última vez. El exfutbolista se mostró muy amable con los aficionados colchoneros, con los que se sacó incontables fotos tras firmar sus banderas y póster, pasando una tarde agradable entre futboleros en la sede de la agrupación.